Música Oh que mierda Eeeh... Oh WTF Bien fuego encima A la mierda esta parece bien jodida Ok Hay agua, o sea que si nos prendemos fuego nos tiramos y nos salvamos, veamos Veamos Salto ahí Salto allá Esquivo la gran llama esa que se mueve Salto ahí, me subo Ok No sé ni siquiera si tengo que ir allá o allá Pero bueno, a ver cómo sale esta mierda Corre Hay un niño abajo incluso Corre, 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 corre Que no te alcance la llama, corre, corre, corre ¿Y ahora qué? Salto acá, what the fuck No, what the fuck Qué mierda, un cocodrilo No, déjame, cómo nada va rápido Nada, 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 nada Vete, vete, vete Puta, moriste Moriste, mierda, moriste Listo Creo que hay otro por allá, no sé Mira que me quitó bastante vida Tres pequeños, dos grandes Me tomo No, pequeño, listo Al menos que tire la cuerda ya Vamos Ay, me quemó encima Eh, eh, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Me salvaré si salto aquí? No, ni cagando que me salvo si salto ahí Yo quería que venga una forma de escalera Corre, corre, corre No vengo un cocodrilo No vengo un cocodrilo Tal vez sea que no hay nadie Bien, no funciona si voy allá ¿Aquí qué tenemos? ¿Ahí se sube allá? Quise haber algo para activar allá A ver ¿Un cocodrilo por acá? No sé Vamos a ir por acá Esto no puedo subir No, ni cagando que subo esta mierda Eh, por allá Tenemos acá Uy, ¿esto? Hay una palanca ahí Será No sé Para cuando suba el agua Que eso yo ni idea Bueno No tengo ni idea Dónde mierda Tengo que Ah, mira Ahí son Para, para, para ¿Qué vi ahí? ¿Una palanca? Oh, sí, es una palanca Mira ¿Qué hace esto? Ah, ok Y ahora puedo escalar eso Y llego Bien Y supongo que ahí arriba Habrá otra palanca Para seguir avanzando Bien ¡Vamos! Oh ¿De qué lado Oscalo esta mierda? Bueno, ni idea Yo le voy a dar vuelta No, no, para, para No hagas ese equilibrio Ahora que no va a agarrar el fuego Eh, genial Sí, pero necesito Un poquito más de tiempo Yo creo Para poder subir ¡Esta mierda! ¡Sube! ¡Ojo! Listo ¿Llevaré ahora? Sí Acá hay otra palanca Bien Ok, ahí se abre el del medio Se sube, digo Punto de control Bien Ahora tengo que regresar Al centro Eh, para que bajes Para que pase el fuego Quiero decir ¡Vamos! ¡Ah, mierda! Me quedé un poquito Salta Eh, eso ¿Y ahora? Ah, menos mal que me agarré de ahí ¿De dónde? Mierda Me agarré ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un botín pequeño Salta Ah, ya la vi Ya, ya entendí Ahora Salta ¡No! ¡Ojo! ¡Oh, my God! Tiene un gancho la mierda Salta ¡Oh, salta, 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 salta ¡Oh! Ok, ok, ok Mierda ¿Cómo está contando esto? Bien Ahora no voy a llegar hasta allá ¡Vamos! Eh, sí Pero que yo recuerde Allá abajo También había un gancho ¡Oh, mira! Lo puedo mover ¿Para qué me ahora sirvió eso? Bien No me agarré ¡Joder! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste! ¡Me cagaste todo de vuelta! Mira, acá estoy A ver Sube, 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 sube ¡Corre, corre, corre! ¡Queda el fuego muy cerca! ¡Ah, mierda! ¡Sube! ¡Sube! ¡Oh! Bien Acá creo que sí hago esto Por aquí A ver ¡Ajá! Llego así Salta ¡Eh! ¡What the! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Ese pedo! Eh, ok Y esta es la parte difícil Esto me va a costar un huevo ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, 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 bien Sube aquí Sube Salta Salta Y bien, bien, bien Listo Ok, supongo que el último Ese coso que está ahí Es necesario Activar Será para algo Bueno, saltamos acá Saltamos acá Y saltamos acá Y... ¡Ay! Casi me caigo Listo ¿Y ahora qué hace esto? Oh, qué mierda Es eso ¿Vieron un secreto? Oh, eh Wow, encontré un secreto Mierda Encima uno que nunca había visto antes Bueno, estoy de vuelta Ahora la cosa está ¿Ya el secreto o está acá? No sé No sé dónde lo vi Lo habré visto aquí No, no lo vi aquí ¡Ah! Oh, me agarré de pedo Eh... ¿Es esto? ¿Cómo lo escalo ahora? Ah... Acá le bloqueé el lado Eh... Lo bloqueé todo Yo creo que la cagué Eh... Se me hace que la cagué feo No tengo cómo subir Imbécil Lo que esto Podía ser... ¡Ay! Cómo la cagué Cómo mierda Lo desbloqueé ahora ¡Ah, no! ¡Soy bien! Oh, qué... Menos mal Bien, y supongo que acá ¡Oh, my God! Ok Eh... Ah... Para, para, para ¿Qué tal el fuego? ¿Qué tal el fuego? ¿Dónde está la mierda El premio? ¡El premio! ¡El premio! Oh, me voy a quemar ¡Oh! Me voy a quemar feo ¡No, no! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh, la mierda! ¿Qué tal el que le decían de mierda Está el premio? Porque yo no tengo ni puta idea Bueno, me lo voy a agarrar antes Y me aseguro ¡Movete, muovete, muovete, muovete! ¡Oh, me estoy quemando! ¡Movete, muovete, muovete! ¡Salta! ¡Movete, muovete! Ok, me quemé todo Y salta ¡Listo! ¡Oh, ya tengo el último! Listo Y ahora ¿Dónde mierda Está el premio? Por favor Ahora se bajaban todas las cosas Y me cagaban mi premio Si no activé ahí Yo creo que estaría ahí ¿No? Es que no sé qué mierda Se levantó Pero no había aparecido En un costado De la mierda Y como ¡Ojo! Ahí no tendría que estar El hijo de puta ¡Ah! ¡Qué mierda está! Lo estoy tratando de buscar No lo encuentro No me va a quemar, ¿no? No, no me quema O esta No Oye, ¿pero qué onda? ¿Qué pasó con...? Eh... Ay, genial Me sigo quitando todavía Oye, ¿dónde mierda Está la cosa esa? ¿What the fuck? ¿A dónde saltaste? Oh, al borde de la muerte Perdiendo botiquines Al pedo Como un imbécil Eh... ¿Eso está...? ¿Para arriba o para abajo? ¿Está para arriba la mierda, no? Eh, me cagó No me jodas Que es por tiempo Encima que me había tirado Para hacer eso de vuelta Y fallé Por eso ahora estoy nadando Como un idiota Voy a cortar No me pienso ir de acá Sin mi premio Quiero... Mi tesoro ¡No! ¡La puta madre! Pero si antes me había salido la primera Y ahora que trato de volver a hacerlo No me sale ni en pedo Son unos hijos de puta Es como que te salga la primera Para decirte Mira, esto puede ser tuyo Si ahora tratas 100 veces De hacerlo de vuelta Infeliz de mierda Me siento que me están diciendo algo por el estilo O sea, que hijos de puta Primero Me muestran Que tengo un premio Que nunca había conseguido Y me dicen Aquí lo tienes Y justo cuando voy a agarrarlo No, ahora no lo tienes Tratada de vuelta No, ahora no podés No, tratada de vuelta No, ahora no podés Mira, qué pena Tratada de vuelta Yo sigo tratando como un imbécil Todo por un casco De cabeza de águila No sé qué mierda era esa cosa Que no me va a dar nada Es solamente un... Un misterio No sé Ya voy Tercera vez que trató esta mierda Vamos a hacerlo tranquilo Vamos Ah, casi me voy a la mierda Lo hice en el borde Aquí voy Salta Bien Bien, ahora La cagada es que una vez que active esa mierda de vuelta Espero poder llegar a tiempo A donde sea que esté el... El coso ese, el tesoro Bien Te activo Ok, es la cosa que tengo arriba Bien Ahora tengo que darle toda la fucking vuelta Para volver por esta mierda No sé Tengo tiempo Bien Como mierda Vuelve, vuelve Nada, nada, nada Rápido, rápido, rápido Hija de puta Movete, movete, movete Supongo que esto debe tener alguna clase de trampa ¿Verdad? No, yo no voy a llegar ni a joder a esa mierda No se bajó No se bajó todavía, ¿no? O se baja cuando piso la mierda esa, ¿viste? Y me recagaba Me cagaba de una manera No, no se bajó todavía, creo Esperemos que no Vamos, corre entre fuego y llamas Agarra que la misma mierda Vamos Infeliz, ahí no era Ay, joder Vamos, vamos Me chupa un hueco que te quemes Vamos Yo quiero No, pero qué mierda Me lo estás haciendo a propósito, ¿verdad? Vamos Se bajó, ¿verdad? Se bajó la mierda, ¿verdad? Ay, no me jodas What? No, ¿por qué no te agarraste? No, además, ¿por qué no salte ahí? Qué pedazo de pico A ver ¿Para qué carajo está esta mierda acá? Porque yo no puedo subir Ahí Pues yo podría subir de ahí Y de ahí a ahí Llego más rápido que dándole toda la fucking vuelta Encima ahora tengo que darle Toda la maldita vuelta Otra vez ¿Qué hay abajo ahora? Ah, genial nada, arena Me cago ¿Por qué diablos Te empeñás en agarrar Un maldito casco Que no te va a servir una mierda? Ya es como el octavo intento Como menos que estoy tratando de hacer De esto O sea ¿Para qué carajo? Si no me va a servir de nada Esa mierda Y si me sirve de algo No va a ser de algo que me importa Encima Lo que me di cuenta Es que esto Mierda Que te cago una escalera Vale Y es igual a la cosa que está allá O sea Que ese cubito de ahí Lo único que sirve Es para subir de ahí O sea No No sirve para otra cosa Creo Así que Lo que yo tengo que hacer es Tocar esta mierda rápido Y subir Sin Caerme ni nada Y ahí la cagué Ya la cagué otra vez Pero simplemente hay algo Que no me deja irme O sea No quiero irme Podría irme Podría irme Pero ¿Por qué no quiero irme? No quiero para nada irme Quiero agarrar esa puta mierda O sea Ahora que la descubrí Quiero agarrarla No sabía que esa mierda Estaba ahí O sea Nunca había encontrado Esa mierda O sea En realidad Nunca estuve aquí Para empezar Nunca estuve aquí Así que ¿Cómo lo había encontrado? Pero nunca en el juego Encontré una de esas cosas O sea Siempre las cosas que encontré Eran los artefactos Esos Como el que encontré antes Ese que agarré antes En el lugar Sala de pinches Esos artefactos Eran los que encontré Nunca encontré Una de esas cosas Encima estaba Como ahí re escondida Atrás de la pared La mierda O sea Para activarla Está re escondida Ahí atrás Y está como Bastante difícil De agarrar Ese Casco raro No sé Que mierda sea Ahí vamos La zona de subir ¿Cómo mierda Subir ahí más rápido? ¿Ves? Ahí está la mierda Pero ¿Cómo carajo Subo ahí? Ahí sube A ver Sigue Sigue Ahí está arriba Lo veo Está arriba Veo que está arriba Veo que está arriba Veo que está arriba Sigue arriba Sigue arriba Vamos 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 Que siga arriba Vamos Dale Sube Concha Tu madre Vamos Vamos Entre fuego Vamos Vamos pendeja Mueve 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 Se está bajando Creo Futa madre Muevete 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 Lo veo Lo veo Es mío Mi tesoro Si Que mierda Es esa cosa Lo agarré ¿Verdad? Protome de grifo Las cabezas Las cabezas Las cabezas de grifo Se colocaban en calderos O vasijas En el arte De la Grecia Arcaica Alrededor del 700 Del año 700 a.C. Y servían Como tanismanes Para protegerse De espíritus malvados Oh Tengo la cabeza De un grifo Genial Y casi me muero Por esa mierda Ah Me tomé Todos los Malditos botiquines Por una cabeza De grifo Sacrifiqué Casi media hora De mi tiempo Bien Ya tenemos eso Ya estoy Satisfecho Ya puedo irme de aquí Y terminar este Capítulo Si es que lo termino ahora No sé Qué carajo Lo que toca hacer ahora Sé que tengo que meter Las cuatro piezas O tres piezas Bueno En la estatua esa Y no sé Qué pasará luego Si se abre un camino Y se me acaba el capítulo O tocas algo Mato ahí Mono Olé Mierda Te la acabé Ojo Te la cagué No No me viene mierda Jóganse No me baste No Ojo Te quedaste trabado Te voy a matar Desde aquí A la mierda Un cartucho entero Y uno muere Viste Como Tiene Kevlar El mono Suena Suena re excitado Ese mono No No Mira murió con la boca abierta Listo Ya está Ya tenemos todo Vámonos Ok a ver Vamos esto No ¿Cómo que no? No 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 O hay que hacerlas de oro Que onda El plomo no se vuelve oro O sea What of Eh What Bra De ahí empezó el nivel De ahí fui De ahí De ahí Sí Y arriba So ¿Qué falta ahora? ¿Debo poner esto acá en algún lado? Yo calculo No A ver Para ¿Qué esto me dice? Da la impresión de que falta algo en los paneles junto a la estatua No En serio Pero como mierda lo pongo es la idea Sé que falta algo boluda No soy ciego Pero ¿Cómo meto la mierda ahí? No Si me decís que no puedo O al menos que midas Al menos que No sé O sea Yo creo que Si pongo todo Me va a dejar bajar Pero como mierda lo vuelvo A ver No sé Aquí hay agua ¿Tendré que volverla Arriba quizás? ¿Arriba hay algo? ¿Me puedo subir por acá? ¿Qué mierda es esto? Ah vale Esto lo jalé ya Pero sí Y allá Creo que también jalé la otra Entonces Eh Veamos No tengo ni idea Que hacer Vamos a dar una vuelta Por el lugar Ahora vienen más monos Viste Me recagaban Por favor Que no vengan más Camino largo No No ¿Por acá no? ¿Está la arena? Sí Acá está la arena No Ahí voy ni cagándole Vuelvo ¿Qué mierda Debo hacer? O sea El plomo Que yo sepa Bah Tampoco que sé mucho Pero No se transforma En oro O sea Si no Las balas En lugar de hacerla de plomo La harían de otra cosa ¿No crees? Pero O sea ¿Por qué no puedo meter La mierda acá? No 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 Barra de plomo ¿Por qué no me dejas usar? Ahora se buggeó la mierda esta Viste No 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 Es como si Es raro esta mierda ¿Qué carajo Debo hacer acá? No tengo Ni puta idea Si me ayudo ya Acabo de venir Y no vi Nada más que la Jodida cabeza De grifo Que no me sirvió Para nada Aquí tampoco Veo nada Esto ya La tiré No sé ni para qué carajo Era Pero no pasó nada A ver si No No Ni idea ¿Y esto? Oh Las manos de la estatua Parecen especiales Que las manos de la estatua Parecen especiales What the fuck Esa hay una mano ahí Tirada nomás Tendré que hacer algo Con la mano What the fuck No me jodas Que me mató Qué bonita Tenemos una lara de oro Eh A la mierda Y yo como carajo Creí que Iba a saber Que esa mierda Me iba a transformar En oro Ok Tengo las tres ¿Verdad? Decime que tengo las tres Por favor Sí Bien O sea que Tengo que tirar La barra ahí Y como mierda La Ah Ahí está Ahí está Listo 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 Tenemos dos Menos mal que el diario ese Te da consejo De qué carajo Lo que tenés que hacer Porque lo de la mano No lo hubiera ni Escierto Pero ni en pedo Sí Listo Ponemos uno Sí Después tenemos que nadar Por ahí abajo Y avanzar al siguiente lugar Que no son de mierda No llevará No sé si acabará El capítulo ahí Espero que no me aparezca El mono Puviado ahí abajo Listo Oh Acá acabó Bueno Tiempo empleado Tres horas Cuarenta y seis minutos No jodas Tres horas Cuarenta y seis minutos En total De juego O solamente En este mapa Bueno Acá acabamos Con el palacio de Midas Así que nos vemos En la próxima Gracias por ver reliquias Uno de dos Mirar artefactos Sí La otra reliquia Quizás habrá sido La esa que no agarré En el sector de los pinchers Pero igual no me importaban Las reliquias Así que bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!